Y hay una protesta ahí en los alrededores de la Quinta Olivos y están llegando a Olivos los diputados del Bloque Libertario, que son 36, 37 diputados, más los diputados del PRO, más cuatro diputados radicales que están en el epicentro de los cuestionamientos porque efectivamente cambiaron su voto, es decir, dieron vuelta su voto, habían votado incluso un discurso muy encendido a favor del aumento de las jubilaciones, que no era el ajuste por el lado de los jubilados el que tenía que continuar, sino que tenía que ir el ajuste a la casta y después cambiaron su voto, es decir, vieron un escenario distinto, dicen que la persuasión del presidente Javier Milei los terminó de convencer, pero lo hicieron con selfies en la Casa Rosada, es decir, un gesto muy, muy marcado de lo que en otras ecuas se llamaba panquequismo político, es decir, dando vuelta su voto. Y ahí está el centro de todas las miradas. En ese contexto, el presidente, después de anunciar el veto y que efectivamente haya sido defendido por estos 87 diputados, que insisto, los de la libertad avanza, absolutamente legítimos, son parte del espacio del presidente, los diputados del PRO habían votado en contra del aumento jubilatorio en diputados inicialmente y ratificaron su voto. La sorpresa fue estos cuatro diputados radicales. Pero lo que también llama la atención es el presidente llamando los 87 héroes e invitándolos al asado que se va a realizar en los próximos minutos, ahí en la Quinta Olivos, una especie de agasajo para una parrillada, un asado en la Quinta Olivos para estos 87 diputados. Que a ver si entendemos, son los que frenaron con un concepto en general los del PRO y de la libertad avanza de que se desarmaba el ajuste fiscal, frenaron un aumento a los jubilados que era muy módico, que significaba 8% de aumento, unos 12.000 pesos. Los jubilados están cobrando este mes de septiembre, están cobrando en la jubilación mínima 305.000 pesos, incluido el bono de 70.000 pesos que está congelado desde marzo, es decir, la jubilación mínima remunerativa es de 235.000 pesos y con los 70.000 pesos del bono se va a 305.000 pesos. El aumento que disponía la ley significaba 8% de aumento, que era compensar la inflación de enero, que fue 20% y solo se había compensado con un aumento del 12,5%. Eso significaban 12.000 pesos mensuales ahora en septiembre, adicionales, es decir, que hagamos las cuentas juntos. De 305.000 pesos la jubilación mínima se iba a 317.000 pesos. Ese era el valor de la jubilación mínima si efectivamente el presidente Javier Milei y los 87 héroes no vetaban la ley, no frenaban la ley. Es decir, 12.000 pesos para los jubilados de la mínima. Bueno, el presidente está agasajando, insisto, y esto es lo que llama la atención, por eso muchos se preguntan si esto es provocación, estupidez o hay algo más. Está agasajando a los 87 diputados con un asado en olivos. Y la situación fue tan grotesca que hoy tuvo que salir el vocero presidencial al aclarar que cada uno de los diputados va a pagar con su tarjeta de débito. Esto es así, no es una fake news, sino que efectivamente dijeron que cada uno de los diputados iban a pagar 20.000 pesos para pagar la cena de esta noche. Que vamos a ver, obviamente, si consumen vino, será más cara todavía, pero que se les va a exigir que con la tarjeta de débito, no sé dónde la van a pasar, la tarjeta de débito en la Quinta de Olivos, supongo que habrá un postnet, ahí está el tuit del vocero presidencial, se supone que habrá un postnet, ahí en la Quinta de Olivos habrá alguien que les hará pasar la tarjeta a cada uno de los diputados para que eroguen 20.000 pesos por persona. De nuevo, se frena una ley de aumento a los jubilados que significaba para la mayoría de los jubilados, porque hoy 6, 7 de cada 10 jubilados cobran la mínima, 12.000 pesos mensuales. Y se los agasaja en un asado en olivos que cuesta 20.000 pesos por cabeza, suponiendo que no derrochen vino, porque en general si derrochan vino saldría más caro, pero 20.000 pesos. Claro, se dan cuenta de la incongruencia y dicen ahora que van a pagar con la tarjeta de débito los diputados su asado, digamos, su porción de asado. A ver, muchos se preguntan, insisto, si esto es una provocación, es decir, si en el estilo de mi ley llamarlos los 87 héroes es exacerbar el estilo confrontativo con los que votaron a favor del aumento de jubilados y mostrarle a la sociedad que el eje absoluto es el déficit cero, si es una estupidez, si es una movida política inconveniente, el presidente o hay algo más. Y los que racionalizan la movida del presidente dicen que hay algo más, que el presidente y el equipo de gobierno, también el Ministerio de Economía, están obsesionados con el tercio. A ver, está ahí Diego Nicolás, ahí frente a la Quinta de Olivos están llegando los diputados. A ver, Diego, ¿qué está pasando? Sí, acá está llegando Damián Arabia, diputado del PRO. Con una ensalada, ¿no? Así que, bueno, traje una ensalada de papa y huevo, hice esta mañana. ¿Trajiste tarjeta de crédito? Sí, sí, tengo, tengo, si no, mercado pago también. Damián, el veto por universidad, también lo van a acompañar. Tengo que avanzar, chicos. El veto por universidad, también lo van a acompañar. Permiso, permiso. Bueno, Damián Arabia, el diputado del PRO, ingresando a la Quinta. Te digo, Maxi, es el primero de los diputados que llega a la residencia de Olivos. Nos dicen que está viniendo también una o dos combis desde el Congreso, trayendo a otro grupo de legisladores. Bien, Diego, ahí vuelvo con vos y me contás un poquito el tema de la protesta ahí en la Quinta de Olivos y demás. Quiero completar el concepto. Más allá de, digamos, ya el show, de que el diputado de Arabia va con una ensalada de papa, con el tupper, digamos, para que no gastar y demás. Más allá del show, los que racionalizan esta movida, este gesto político de los 87 héroes, entre comillas, en la Quinta de Olivos, dicen que no es ni provocación ni estupidez, sino algo más de fondo. El presidente y en el equipo económico están obsesionados con el tercio, el tercio en la Cámara de Diputados. Plantean que hay un temor que no se termina de erradicar en los mercados financieros, que tiene que ver con que el gobierno no termina de solidificar o de consolidar un tercio en la Cámara de Diputados. ¿Qué evite qué? Que evite, a futuro, que el Congreso pueda dar vuelta a los DNU del presidente. Es decir, los decretos de necesidad de urgencia que se dan vuelta con dos tercios de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en conjunto. Algo que es muy restrictivo para el Congreso, algo insólito, que dispuso Cristina Fernández de Kirchner cuando creía que el kirchnerismo se iba a quedar de por vida y Néstor Kirchner era presidente y le puso un requisito para dar de baja los decretos de necesidad de urgencia con una ley que establece como si fuera una ley. Si bien una ley debe ser aprobada por las dos Cámaras y el rechazo de una sola ley ya hace que un proyecto de ley se caiga, en este caso un DNU tiene que tener el rechazo de las dos Cámaras. Insisto, algo que Cristina Fernández de Kirchner en su momento impulsó en el 2006 cuando era senadora pensando en Néstor Kirchner eterno o en el kirchnerismo eterno y en el poder del poder ejecutivo del presidente. Bueno, ahora eso utiliza mi ley e insisto, está buscando consolidar una bancada de por lo menos 87 diputados que es exactamente un tercio de la Cámara de Diputados y de esa manera dar una señal no solamente interna sino al exterior de que el presidente puede avanzar con decreto de necesidad de urgencia sin que se los boche el poder legislativo. Y después también aparece el tema de un eventual o el riesgo o el fantasma que nadie cree que sea algo real también del juicio político que consolidando un tercio de las fuerzas políticas es decir, evitando que el otro lado se formen dos tercios de los votos se ahuyenta también ese fantasma. Pero insisto con este tema porque también muchos están pensando que mi ley cuando habla de que en octubre puede tener una gran del año que viene puede tener una gran elección y todos se empiezan a hacer las cuentas y dicen pero aún que saque el 50% de los votos va a seguir teniendo minoría en la Cámara de Diputados y una minoría muy intensa en la Cámara de Senadores dicen que el presidente no está pensando en mayorías legislativas sino lo que está pensando justamente es en el tercio y por eso lo llama 87 héroes porque quiere galvanizar un tercio de los votos en la Cámara de Diputados que blinde la posibilidad de que este año o el próximo el presidente pueda gobernar con decreto de necesidad de urgencia sin que sean dados vuelta cuando los dos tercios de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores obviamente en el Senado es más difícil están los dos tercios para dar vuelta las decisiones presidenciales pero la discusión está en la Cámara de Diputados y por eso el presidente hace este gesto que la verdad que es muy llamativo afuera están los jubilados o hay distintos representantes de los jubilados se veta un aumento de 12 mil pesos mensuales para los jubilados y van los diputados a un asado un agasajo que el propio gobierno reconoce que por lo menos sale 20 mil pesos por persona y para salvar la incongruencia dicen que van a ir con la tarjeta de débito para pasarla en un postnet y así que cada uno haga la romana que cada uno reparta el costo de este agasajo a los 87 héroes a ver ahí están las imágenes volvemos ahí con Diego de Nicolás con el móvil que está pasando en este momento Diego si Maxi recién llegó una camioneta con vidrios polarizados no se llegó a ver quien estaba en el interior te digo hay tres personas de casa militar que se encuentran en la puerta de Olivos además de la policía federal argentina pero la particularidad fijate es que la gente de casa militar tiene en su mano una especie de tabla con unos papeles como quien llega a una fiesta y te dicen tal mesa bueno ahí está la lista de invitados y con esa lista de invitados van haciendo el acceso cada persona que va llegando tiene que indicar quien es para ver si está justamente en esa lista todavía no han llegado las combis que salieron del Congreso te digo que son me dicen hasta tres combis podrían ser que trae a los diputados de allí y con respecto al pago con la tarjeta de débito hay dos versiones una dice que el postnet lo traería el propio asador que sería una especie de catering que fue contratado y que el propio asador sería el encargado de hacer el cobro y otra versión indica que sería el postnet que habitualmente se utiliza en casa de gobierno en el segundo piso donde está el comedor que eso depende de Secretaría General de la Presidencia que utilizan también un postnet allí y en principio cobrarían con ese a ver si o sea que le cobrarían a cada diputado con el postnet claro de la Casa Rosada 20 mil pesos 20 mil pesos para el asador son dos versiones por eso una es que el propio asador que fue contratado sería el encargado de traer el postnet la otra versión indica que sería la propia Casa Rosada la Secretaría General de la Presidencia bien bien del otro lado está Diego la marcha de jubilados a ver si podemos ver algunas imágenes de lo que está sucediendo la movilización de jubilados se realiza sobre la avenida Maipú acá el acceso está sobre la calle Villate que es el acceso principal donde está el conocido Portón Verde pero los jubilados se concentraron sobre Maipú allí hay un cordón policial que impide que digamos la manifestación venga hacia este sector hay una custodia en general se está permitiendo solamente circular aquí por la calle Villate a los vecinos de la zona y de alguna manera tratar de que la movilización se pueda realizar de acá al lado y que de aquí el acceso quede liberado bien a ver Javier si ahí Maxi lo que está en juego acá es no solamente un reconocimiento a los 87 diputados y diputadas que se negaron a votar en contra del veto también es un estímulo para que lo sigan haciendo teniendo en cuenta que el presidente ya avisó que va a vetar el nuevo financiamiento presupuestario de las universidades otro proyecto originado en el radicalismo como la movilidad jubilatoria y que también la va a vetar y va a necesitar otra vez estos votos y no solamente son los 87 hay votos que no están invitados que no están y que se ausentaron o se abstuvieron la noche del miércoles pasado cuando se produjo esta sesión donde se ratificó el veto presidencial que también es tenida en cuenta para el futuro que se limita a los vetos atención se limita a los vetos y entonces desde ese lugar la señal que quiere dar el gobierno es que a partir de ahora tiene garantizado hay que ver si esto sucede en la realidad tiene garantizado de que no se aprueba ningún proyecto más que salga del congreso sin la anuencia del poder ejecutivo como señal a los mercados como señal al establishment de que manda mi ley y ya el congreso no le podrá imponer ningún proyecto más es decir el tercio lo que le permite a mi ley es que no le bochen los DNU y al mismo tiempo los DNU se los pueden bochar no necesitan los tercios tienen mayoría claro con mayoría simple se lo pueden bochar tenés razón no le preocupa tanto eso le preocupa que no le impongan proyectos es decir que no le metan los proyectos y pueda vetar exactamente totalmente y no solamente este año el año que viene que es electoral y no le den vuelta los vetos de lo que salga la Cámara de Diputados